Música 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Tiene que saludar ¡Vamos! ¡Otra! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuego! ¡Arriba! ¡Uno! ¡Cierra! ¡Vamos! ¡Vo! ¡Diuna! ¡Así! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No te paso nada. Suelta, vamos otra vez. No te paso nada. Eso fue el back tag. No sueltes, eh. Hasta el otro día. Uno. Dos. Tres. Listo, sueltas la punta. Ahí. Vale, vale. Vamos, vamos, vamos. Arriba, arriba, arriba. Vamos. Otra vez. Vamos, vamos. Vale. Vamos. Suelta, suelta. ¡Echo de hecho de hecho de hecho! ¡Aquí! ¡Pierna sacadas! ¡Pierna sacadas! ¡Esto solo es! ¡Esto solo va a bajar! ¡Vale! 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 ¡Cuatro! ¡Vale! 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 ¡No! ¡Vale! ¡No se les proteja. ¡Vale! ¡Vale! ¡Ya breach! ¡No! ¡ Live! 3 8 8 8 10 10 10 12 13 14 15 15 15 16 16 16 16 16 17 17 18 20 21 22 22 23 23 24 24 25 26 27 27 28 25 3, 4, 4, 5, 6, 7, ¡arriba! las manos no pueden quedar soquísima hasta el punto de vista arriba se pierde sin tirar 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parto, parto parte fuerte extraña valla no pueden poner otro tiro puro salto paro apoyo Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. ¡Handspen! Ahora sí. Ahora sí. Ahora un poquito más rápido y rápido. ¡Fuerte! 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 ¡Fuerte!